Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo poniendo fin a la herejía en Warhammer 40.000 Space Marine 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a un hechicero menor mientras revive a un marine rúbrica. Lo que tendremos que hacer es jugar la misión 6 El Descenso del Alba. En la misión avanzamos hasta el punto indicado y recogemos el rifle Volter de francotirador antes de salir a la siguiente zona. Al salir matamos a los enemigos para que aparezca un hechicero menor, después matamos a los marines que le acompañan y al hacerlos el teletransportará al tejado del edificio. Al poco tiempo comenzarán a salir de su cuerpo unos rayos para revivir a los marines y entonces tendremos que usar el rifle Volter de francotirador para matarle antes de que reviva alguno. En caso de fallar cargamos el punto de control y repetimos. ¡ limpi Picasa, suerte телero de francotirador! ¡Suscríbete! 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 ¡El guía me ha infectado los ojos! ¡Tengo que recargar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!